Ya estamos en víspera, estamos corriendo las invitaciones, estamos corriendo las invitaciones para la próxima graduación que tendremos el 14 de junio. Te quiero comentar que va a ser histórico también porque vamos a graduar más de 300 estudiantes del sexto semestre y obviamente algunos de ellos ya están desarrollándose en algunas actividades para presentar sus exámenes en distintas universidades. Hoy esta semana es la última que corren los estudiantes del sexto semestre y ya la otra semana serían los exámenes finales para ellos, para el sexto semestre. Quiero decir que satisfactoriamente los índices de Nogales se están elevando considerablemente y creo que vamos por buen camino. Entonces este 14 de junio ya estamos corriendo las invitaciones también para que las autoridades nos acompañen y obviamente también ustedes nos acompañen en este logro de la comunidad de Nogales y del colegio de bachilleros. Nunca se habían graduado a 300 y entonces hemos recuperado bastantes estudiantes y satisfactoriamente creo que van con buena calidad y en las universidades van a demostrar de qué están hechos los estudiantes de Nogales. La graduación pues va a ser como tradicionalmente se acostumbra, es en el Teatro Auditorio de Nogales vamos a hacer dos turnos porque no cabemos todos completamente pero el mismo día se desarrollarán las dos actividades y obviamente por la noche tendrán su baile de graduación.